Compañeros en el estudio, buenos días a toda la población hondureña. Bueno, hace algunos minutos se nos ha informado que en horas de la madrugada ha perdido la vida Marjorie Velázquez, esta joven que lamentablemente ya resultó herida luego de que recibiera varios impactos de bala, suceso que se registraba en el sector del Johnson, Colonia Johnson, allá en la aldea de Baracoa, sector carretera entre los municipios de Puerto Cortés y Omoa. Seguidamente, luego del suceso, esta persona resultó, luego de que recibiera varios impactos de bala, fue trasladada en primera instancia por una mototaxi hasta el sector carretero, desde donde fue, desde este punto fue llevada por un vehículo particular hasta el hospital de Puerto Cortés. Lamentablemente, pues, por las carencias que tiene este centro hospitalario, fue remitida al hospital San Pedrano, Mario Catalino Rivas, donde en horas de la madrugada se nos ha confirmado que ha perdido la vida. Repito el nombre, Marjorie Velázquez, ella era originaria del sector del Rondón, siempre en Baracoa. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana. Todavía no hay un informe por parte de la policía. No se ha confirmado si fue un hecho donde lo que buscaban era quitarle la vida a una de ellas, porque ellas son gemelas. Ella, pues, lamentablemente, que ha perdido la vida, tenía una hermana que, pues, estaban prácticamente juntas en el mismo lugar a la hora del suceso. Otro dato a mencionar es que hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil del suceso, si era un asalto o si era un atentado en contra de la vida de una de ellas. Sin embargo, han logrado su cometido porque ha perdido la vida esta joven en el sector de Baracoa. Esto es lo que le podemos compartir, compañeros, a esta hora de la mañana. Si no hay preguntas, volvemos con ustedes hasta los estudios en Tebucialco.